Y preséntalo tú porque yo me voy a sentar para yo ver lo que es Ariel Bien Y ahora con ustedes uno de los revividos que nos enorgullece por muchas cualidades que tiene Ariel Bien porque esto solo se ve en la Corporación Musical El tipo llegó acabando con todo Y todo el mundo sofocado que tú quieres lo tengo yo Porque me he sacrificado y el tipo llegó acabando con todo Y todo el mundo sofocado lo que tú quieres lo tengo yo Porque me he sacrificado si me rodea en negatividad Aquí tú no vendrás, la mala vibra la he hecho para allá Aquí tú no vendrás, si me rodea en negatividad Aquí tú no vendrás, la mala vibra la he hecho para allá Aquí tú no vendrás Ustedes nada más se fijan en lo malo de las personas Escucho que sueñan que tú no llegues pisotearles sus sueños Porque en tu vida no has puesto un peso, tampoco son tus dueños Hago que ellos dos se desvelen y a los míos les pongo empeño Yo con Dios y pa' tapar los santos con eso se ahorca en el cuello Yo con Dios y patapa los santos con eso se ahorca en el cuello Yo con Dios y patapa los santos con eso se ahorca en el cuello Si me rodea negatividad, aquí tú no me entras La mala vibra la he hecho pa' allá Aquí tú no me entras, si me rodea negatividad Aquí tú no me entras, la mala vibra la he hecho pa' allá Aquí tú no me entras, si ando la guía Ellos me critican, no me imagino, nadie me critica Y con progreso le mortifica, el mundo está lleno de envidia Yo lo que estoy, yo lo que estoy, puesto pa' mí, puesto pa' mí El mundo lo aguanta, no, levanta a mí Yo lo que estoy, yo lo que estoy, puesto pa' mí, puesto pa' mí El mundo lo aguanta, no, levanta a mí El tipo llegó acabando con todo, y todo el mundo sofocado Lo que tú quieres lo tengo yo, porque me he sacrificado El tipo llegó acabando con todo, y todo el mundo sofocado Lo que tú quieres lo tengo yo, porque me he sacrificado Si me rodea negatividad Aquí tú no me entras, la mala vibra la he hecho pa' allá Aquí tú no me entras, si me rodea negatividad Aquí tú no me entras, la mala vibra la he hecho pa' allá Aquí tú no me entras Usted no cabe aquí Nile Music, produciendo Los trompes de icoteca R.D. D.J. Braille Y yo, el mágico Ah, Franklin Fruirosa Hebo VIP Willy Entertainment Yo DJ mundiales Y Melody Flowdex La empresa Talento Music Los monstruos del Cibao La guarida musical La fucking madras No es tú Seguro que me también escuchan Porque yo dije cosas importantes Adelante Lo que te quiero decir Es que nosotros somos los que representamos el género de Santiago El que diga que no Que se vaya de ahí Dame preguntarte de nuevo Luego de que Ariel cogiera unas vacaciones para Europa Que de allá pa' acá Agarró y reprodujo Lo que fue la raza dominicana Porque me dicen que agarraste una española Que está loca Que es millonaria Que está preñada ¿Qué es eso? No, tú sabes que cada cual Como ser humano que somos Tiene su forma de vivir Y gracias a Dios Dios me mandó dos mellizas Una se llama Chanel Y otra se llama Chantal Y Padrino que agarre ahí No, como todos saben Me nacieron mellizas Gracias a Dios Sí, entonces tuve que tomar un rececito Pero ahora estamos ATFT Lo que muchos Activos To the fucking time Hay una leyenda en lo que es el medio de la música Que es Volanta Music Háblame de esta unificación Porque ya yo había trabajado con Volanta Él viene con experiencia de trabajar con exponentes No solamente urbanos Sino de otro género Pero veo como que está enfocado en ti ¿Qué es lo que se está moviendo? No es cosa tan especial Así como te lo dice Pero realmente Haciendo una ficha Desde casi como que te hice Lo comienzo Desde lo que es Ariel B. en el mágico Siempre he estado ahí No es con compromiso Ni nada de eso Sino que siempre he estado ahí Tú me entiendes Dándole la mano a Ariel B. en el mágico Volanta Music Que lo pueden buscar ahí Y a la página está activa ¿Verdad que sí Volanta? Exacto Y una compañía internacional Que es U-T-J mundial Que también Están interesadas En lo que es El género de Santiago Ariel B. en el mágico Cuando tú viste Que tú formabas parte De nuestra lista De los muertos De los que en tanto urbano ¿Qué tú pensaste? ¿Qué dijiste en ese momento? No, yo lo que dije fue Bueno Parece que la gente Me está llamando en la calle Quieren mader ir bien Quieren oír canciones mías Porque tú sabes qué Yo vengo con un tema Te lo cante a capela Para que veas que lo que Galinche Ella me ve de lejos Y quiere que le presten atención Ella toca su pelo Coqueta te conozco la intención Tú lo que quieres candela Quiero un tipo como yo Que te dé mucha acción A pocas lucas Y no te vean Bailando este dembow Eso tú sabes No, mentira Lo que pasa es que tú sabes Que nosotros somos de grasa Somos de barrio Entonces tú sabes Que nosotros somos de grasa Somos de barrio Le cantamos Eh, cosa seria también Tú me entiendes Antes de pasar allá ¿Cuál es El programa urbano Ahora mismo Que está dando la para? La Corporación Musical TV Ahí lo dijo Es la verdad Bueno No, no, no No, no Vamos a beber Hasta aquí a nosotros Se nos cansa el pico Vamos a beber Hasta aquí a mi mujer Se nos cansa el pico Vamos a beber Hasta aquí a mi mujer Se nos cansa el pico Hasta que salga el sol Esta noche no te quede atrás, venga pa'l coro vamos a vacilar Somos bacanos tu te ves bien, tenemos cuarto y tu también Esta noche no te quede atrás, venga pa'l coro vamos a vacilar Somos bacanos, tú te ves bien, tenemos cuarto y tú también Pero no le pare, vamos a gastar los míos Cuando yo lo explote, vamos a darle el sentido Pero no le pare, vamos a gastar los míos Cuando yo lo explote, vamos a darle el sentido Humo, humo, puero y alcohol Humo, humo, puero y alcohol Humo, humo, puero y alcohol Hasta que salgue el sol Humo, humo, puero y alcohol Humo, humo, puero y alcohol Hasta que salgue el sol Yo si no quiero que esta noche acabe No me importa si termine en un desastre Te tapo y bebo hasta que me jate Mami aprovecha el amor y no se pone tarde Yo si no quiero que esta noche acabe No me importa si termine en un desastre Te tapo y bebo hasta que me jate No me aprovecha el amor y no se pone tarde Pide, pide, pide lo que quieras, dale, dale como tú quieras, toma, toma lo que tú deseas y no te emborraches. Te quiero sanar pa' hoy y mañana, algo es un party de hoy pa' mañana, tené la Prada que ya es de mañana. Cuando abrí el file cuartique, 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 cuando abrí el file cuartique. Vamos a beberla hasta que a nosotros se nos cansa el pico, vamos a beberla hasta que a mi mujer se les hace un dicho. Vamos a beberla hasta que a nosotros se nos cansa el pico, vamos a beberla hasta que a mi mujer se les hace un dicho. Humo, humo, cuero y alcohol, humo, humo, cuero y alcohol, humo, humo, cuero y alcohol, hasta que salga el sol. Humo, humo, cuero y alcohol, humo, humo, cuero y alcohol, humo, humo, cuero y alcohol, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Hasta que toque el sol, ya te lo dije. Betoven, que esta noche no se duerme, jajajaja. Ariel Bien, el mágico. Eduardo Bueno, de los míos Pelton. Montero Cales Pioce, Bikini. Volanta Music, Melody, musicacrea.com, fama musical. Esto es sin pagar el peaje, esta mixtape mundial. Lenin, somos reales. Nosotros no andamos en la calle en Barbie. Pedrano, la gente mía personal.